Buenos días. Bueno, haré una breve declaración. Buenos días a los medios de comunicación. Yo creo que hoy es un buen día para reivindicar y recordar todo aquello que nos trajo la Constitución después de un tiempo y fame de una dictadura muy prolongada durante años en nuestro país. La Constitución nos trajo derechos, libertades, donde había entonces una dictadura. Nos trajo concordia, nos trajo convivencia, donde antes había odio y había tiranía. Nos trajo también nuestra pertenencia a la Unión Europea, donde antes había ostracismo y había un aislamiento por parte del país. Y costó mucho. Creo que si hoy tenemos que reivindicar el hacer de alguien es de los miles y miles, millones de compatriotas, de padres, madres, abuelos y abuelas que hicieron posible la Constitución. Y porque nos costó mucho, y costó mucho a esas generaciones. Creo que las generaciones que ahora recogemos su testigo, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución. Del primero al último. Todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Esto es lo que quisiera hoy decir en un día importante para la democracia española. Muchas gracias. ¡Gracias!